TUSTEPECVIP.COM Presenta Señoras y señores, gracias Soy el cheral de la mejor 106.5 Aquí nomás y estamos con los chamacos de TUSTEPECVIP en vivo desde Jacatepec, Oaxaca en el baile de La Banda La Tracalosa de Monterrey, los tenemos aquí a espaldas, señoras y señores, le vamos a hacer una entrevista a La Banda La Tracalosa Vengan para acá, vengan para acá Señoras y señores, un momentito Estamos ni más ni menos que con La Banda Échale grito Era nada más Sobre el aplauso, el aplauso, que se sienta El aplauso Ahí está el ambiente con los chamacos de La Banda La Tracalosa En vivo desde Jacatepec, Oaxaca, yo soy el cheral De la mejor 106.5 Aquí nomás y transmitiendo para TUSTEPECVIP En línea, quiero que visites el portal Y quiero también que veas Las fotos en el www.tuxepetvip.com Señoras y señores, son los chamacos de La Banda La Tracalosa de Monterrey Gracias Vámonos ¿Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas? Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos Escríbenos a info.tuxepetvip.com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 TUSTEPEC, Oaxaca, México TUSTEPEC, Oaxaca, México TUSTEPEC, Oaxaca, México